El desarrollo de proyectos transversales en las instituciones educativas requiere que el eje temático elegido impregne todas las áreas del conocimiento que se imparten en las aulas. Por ejemplo, si la educación para la sexualidad, el cuidado del medio ambiente y la promoción de los derechos humanos son los ejes transversales, pues se deben crear estrategias que integren estos conceptos en las clases que imparten los docentes. Por eso el Ministerio de Educación fomenta y apoya la implementación de proyectos transversales acordes con las necesidades de cada comunidad educativa. Por eso ese es nuestro tema de la semana en Escuela Colombia. Los proyectos educativos transversales son alternativas que nos permiten desarrollar la formación en competencias básicas y ciudadanas a través de proyectos pedagógicos en los establecimientos educativos, que precisamente buscan generar diferentes espacios en las áreas, en las asignaturas, en los espacios institucionales para que se fomente el respeto por los derechos humanos, la educación sexual y construcción de ciudadanía, el respeto del medio ambiente y, por supuesto, la utilización adecuada al tiempo libre y los estilos de vida saludable. Los programas transversales que se desarrollan a través de este tipo de proyectos, precisamente, necesitan de la vinculación de todas las áreas curriculares y de todos los estamentos de una institución educativa. Las recomendaciones fundamentales para desarrollar los proyectos pedagógicos en los establecimientos educativos se refieren a que, primero, cada establecimiento educativo debe conocer su contexto, debe conocer la realidad, levantar un diagnóstico que le permita, precisamente, verificar cuáles son las necesidades y expectativas de los proyectos de vida de los estudiantes y de su grupo comunitario y de sus familias. A partir de ese contexto, empieza a generarse el conjunto de actividades como parte de un proyecto que involucren de manera transdisciplinar e interdisciplinaria a todas las áreas curriculares y a las actividades institucionales. Y, finalmente, que esos proyectos pedagógicos transversales no solamente impacten a los estudiantes como beneficiarios fundamentales de este tipo de actividades, sino que vinculen a todos los estamentos. El Ministerio de Educación Nacional, para desarrollar los proyectos pedagógicos en los establecimientos educativos, primero plantea la existencia de unos programas transversales, es decir, genera las orientaciones para que, efectivamente, pueda desarrollarse la formación para la ciudadanía, que se pueda acompañar a través de las secretarias de educación en diferentes alternativas, como es el caso del proyecto de educación para la sexualidad y construcción de ciudadanía, el programa nacional de formación para el respeto de los derechos humanos, el programa de educación ambiental y, por supuesto, el programa de educación para estilos de vida saludables. Nosotros, ¿qué es lo que estamos trabajando? A partir de esas orientaciones pedagógicas, acompañamos a las secretarias de educación para que, a través de los establecimientos educativos, esos programas, que son grandes, se conviertan en proyectos pedagógicos, orientando para que haya una verdadera transversalidad. Y al decir transversalidad, queremos decir que no solamente cobija a una área curricular en particular, por ejemplo, solo ciencias para educación ambiental o solo ciencias sociales para derechos humanos. No. Estos temas transversales deben ser orientados a través de las secretarias de educación para que todas las áreas del currículo, del plan de estudios, estén involucradas y comprometidas en la formación para la ciudadanía y en la formación en competencias básicas. Porque el tema de la transversalidad no solamente sucede en el aula, sino también en las actividades institucionales y en el contexto comunitario de cada institución educativa. ¡Gracias!